Está escuchando a DJ José El Feo. Quiero a las mujeres moviendo todo su culi. Soy yo, el que party prendió. Soy yo, el que party prendió. Las gitanas ya no viajan a Sevilla. Ahora bailanos en Punta Cana. Porque les gusta bailar el dembow. Moviendo esa palancana. Con él, tenerlo, 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 tenerlo. Tenerlo, tenerlo, terlo, terlo. Tenerlo, gitanos ganatero. I se quedan titolas, que hasta la tonta, poniéndose loquitas debajo de la manta. Ella es peligrosa, aunque va de salga, y tiene un culo que no se le aguanta. Peppa, y agua para la seca, a esa mami yo me la como completa. Fuma cachimba en la discoteca, Y con sus amiguitas se arrebatan las jifetas, pa' que vean. Mira cómo se menean, cuando viene talibán con Moncho Chávez. Es que es normal que se lo crean, por lo buena que ya está la ambidia en todas las feas. Tiki, tiki, mueve el puliki, tiki, tiki, taka, taka. Mueve el puliki, taka, tiki, tiki, mueve el puliki, tiki, tiki, taka, taka. Mueve el puliki, taka. Atrévete, mira, bájate, atrévete, bájate hasta abajo. Atrévete, mira, bájate, atrévete, bájate hasta abajo. Y quiero a las mujeres. Tiki, tiki, mueve el puliki, tiki, taka, taka. Mueve el puliki, taka, tiki, tiki, mueve el puliki, tiki. Quiero a las mujeres moviendo todo su culi. Tiki, tiki, mueve el puliki, tiki, tiki, taka. Mueve el culiqui, taca, tiqui, tiqui Mueve el culiqui, tiqui, taca, taca Mueve el culiqui, taca Pepa y agua pa' la seca 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 Pepa, Pepa pa' la discóndega Pepa, Pepa y agua pa' la seca Pepa, Pepa pa' la discóndega Pepa, Pepa y agua pa' la seca Y quiero a las mujeres Quiero a las mujeres moviendo to su culi Quiero a las mujeres moviendo to su culi Pa' que tu vea, se ha juntado el Talibán con el chapea El Papa de la Unión con el Papa de las Brea Nosotros lo cantamos y la gitana nos ronea Let's all know everything right now Saben, boca cerrada no entra mosca ¿Tú me entiendes, serie? Bueno, está bien